Puedes decirle al mundo que tú ya por mí, tú no sientes nada Mentir en un segundo, pero sé que lloras sola con tu almohada Siempre pretende ser tan fuerte dando excusas, no hay amor si te rehúsas Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Pues no se manda el corazón, eres mi verdad Quizás te sientas mal porque sabes tú que por ti me muero Sabes que compartimos algo en común, un amor entero Porque te sigues marginando en esta forma, si en el amor no existen normas Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Pues no se manda el corazón, eres mi verdad Oh sí, si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Esto se manda el corazón, eres mi verdad Oh sí, eres mi verdad Dime que ha sido de ti, ignorando este amor, ignorándome a mí Si estás contenta de mí, si estás contenta de seguir caminando sin rumbo Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Pues no se manda el corazón, eres mi verdad Oh sí, si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Pues no se manda el corazón, eres mi verdad Oh sí, eres mi verdad Oh sí, eres mi verdad Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad